La recámara de mis padres, ¿qué hace el animal allí adentro? ¿Quiere comérselos? ¡No! ¡Voy a abrir la puerta! No, prefiero no espantarlo. Me asomo por el hoyito de la cerradura. ¿La luz es tibia? ¿Dónde está? Ahora, muevo el ojo, muevo el ojo, muevo el ojo, muevo el ojo. Lo encuentro. El animal de la noche se mueve. Arriba, abajo, atrás, adelante. Respira profundo. Tiene una barba negra. Chilla y sonríe. Se adentra. Se sale de sí mismo. El animal también lleva puesta la piel de mi madre. Sus ojos se desorbitan, escupe, saca sus garras y se rasguña. El cuerpo se me llena de hormigas. Gruñe, respira. Gruñe, respira. Gruñe, respira. Gruñe, respira. Gruñe, respira. Mi piel se hace de pollo. Gruñe, respira. Gruñe, respira. Gruñe, respira. Gruñe, respira. Gruñe, respira. Siento pipí caliente justo aquí. El animal con el rostro de mi padre voltea Su ojo choca contra el mío El animal con el rostro de mi padre voltea